Oye, el cáncer y las enfermedades que a veces son manifestaciones físicas, a veces pueden complicarse. Si estoy estresado, tienen mucho que ver con el dinero, ¿no? Tú en tu práctica personal, cuando ves a tus pacientes, ves a mucha gente que esté sufriendo psicológicamente o hasta físicamente tal vez, por deudas, por mal manejo de dinero. Sí, una cosa lleva a la otra. Es como a veces en esa falta, en esa ausencia de algo que creemos que no tenemos, ¿no? Como por ejemplo el pertenecer a, hace rato los escuchaba que hablan como de la pertenencia social o el tener algo físico y material para demostrarle al mundo que eres algo. Eso hace que la persona primero se entristezca por un momento que son emociones normales y lógicas que te suceden después de una pérdida y luego pasas a la parte de la depresión. Entonces, sí he visto en consulta personas que con este tipo de problemáticas generan muchas más enfermedades, trastornos emocionales, enfermedades físicas que se van reflejadas en el cuerpo. ¿Por qué? Porque hay un sistema inmune mucho más deprimido, o sea, van a la par las dos cosas. Y tiendes a tener muchas más enfermedades que a lo mejor si tuvieras como un equilibrio emocional. Si pensaras que nada es tan grave, ajá, como decía Daniel Kahneman, este premio Nobel de 2022 en tema de economía, pero que también es psicólogo, es cuando tú analizas la situación desde un lugar más analítico, digamos en frío, la situación puede volverse más real y verdadera. Y entonces le bajas dos rayitas a esos pensamientos fantasiosos y dejas de caer en patrones nocivos para ti, como tengo la deuda, me endeudo más, para tener, para tener como también esta satisfacción, este satisfactor interior. Fisiológicamente nosotros generamos dopamina, ¿no? Entonces, este neurotransmisor lo que hace es sentirte muy a gusto, a todo dar, cada vez que tengo como algo que es gratificante. Entonces, cuando hace falta esa sustancia referido a los trastornos mentales por los que estoy pasando, o la depresión, o la ansiedad, o la angustia, o el estrés crónico, entonces quiero tener algo más, viene este satisfactor inmediato, pero al rato, ¡pum! Tengo como la cruda de la realidad. Baja el neurotransmisor, lo químico dentro de mi cuerpo, y entonces vuelvo otra vez a este patrón. Es como el azúcar y la insulina. Sí, sí, eso es nocivo, claro. O sea, más azúcar no te quita el problema de diabetes o de picos de insulina. Y acá tampoco se saldría más barato ir a terapia que irte de compras, cada vez que te sientes deprimido. Ándale, o platicarlo, hacerlo más real, aterrizarlo. Es importantísimo que vayas a terapia, que pidas ayuda de un profesional cuando ya no puedes y te superó, pero también es importante que lo platiques, que lo hables con tus cercanos, que lo hables con tu conciencia. A ver, estás ahí enfrente de la computadora o estás en la tienda a punto de dar el paso para endeudarte más. Y es un ejercicio que yo les digo que es buenísimo, es que te imagines a ti de viejito, de viejito, de adulto mayor, con tus arruguitas, ya sabes, tus canitas y todo el rollo, que te veas por un momento en esa visión. Y es, ¿qué le quiero dar a esa persona que voy a hacer en un futuro? Es, ¿cómo me voy a cuidar a ese yo del futuro? ¿Y qué me diría ese yo del futuro de esto que estoy a punto de hacer que me va a causar otro problema más emocional? Y la pregunta que no clasica es, ¿de verdad necesito esto? ¿De verdad, de verdad, de verdad necesito otros zapatos? ¿De verdad necesito cambiar mis muebles de la cocina? ¿De verdad? Porque si tuvieras el dinero y los cambias, pues es tu vida, es lo que quieras. Pero el problema, no chicos, es cuando quiero algo y no me alcanza. Y creo que con la deuda me alcanza. Y no es una deuda buena que, ah, con esta voy a abrir mi negocio y el negocio me va a generar más dinero. Es una deuda que me va a pesar. Es que además, ¿de dónde viene esa creencia? Es como lo necesito, lo quiero, no. No lo necesito, pero lo quiero. Claro, porque hasta son eslogans que a veces hacen, no sé, algunas marcas para tu felicidad. Porque lo vales. Exacto. Porque te lo mereces. Y pareciera ser que este sentido de felicidad tiene que ver con tener. Eso es lo que nos han vendido, ¿no? Y es un error enorme. Es un error enorme. Es lo que realmente te vas a llevar a la tumba es todo lo que hay aquí adentro y todas las experiencias. Que, por cierto, o sea, por ejemplo, algo que vas a consumir material y que lo vas a llevar a tu cajón o a tu casa, lo podrías cambiar a lo mejor por una caminata en la naturaleza. Que eso sí es lo que te vas a llevar a la tumba. Todo lo demás es puro material. Y te estás haciendo una edad adulta más difícil porque no es lo mismo llegar sin deudas o, al contrario, con activos que me dan dinero a llegar endeudadísimo. Sí. Entonces, está muy cañón. Bania Rodríguez de Ciudad de México, nuestra socia, dice, a ver, pues, qué opciones tienen las personas que se encuentran, se enfrentan a una deuda abrumadora y no pueden pagarla porque quiero... Aquí también Fernanda García de Ciudad de México nos dice lo mismo. Dice, yo estoy actualmente a tope con varias tarjetas de crédito y deudas en la escuela y con amigos. ¿Qué hago? ¿Qué sistema me recomiendan? Hay gente que nos decía lo mismo de, no puedo ni con los intereses. Estoy desesperado, desesperado. No tengo ni para el psicólogo. O sea, porque ya se metieron, ya se fueron de manitas y mucha gente acaba tomando préstamos de gente de dudosa reputación. Sí, que sale más caro, ¿no? Al final de cuentas. Luego hay esas aplicaciones que luego dicen, ay, te presto 30 mil pesos a una tasa del 300%. Sí. O te adelanto tu sueldo. Sí. Pues, ¿qué hacemos entonces? A ver, consejos prácticos, ¿cómo lo solucionamos? Claro, yo creo que la gente siempre puede saber que tiene varias opciones, ¿no? Lo primero, pues, es entender dónde estás. A partir de eso, ¿qué solución es mejor para ti? Entender dónde estás significa hacer mi presupuesto. Exactamente. O sea, no estarle sacando la vuelta a ver los números. Tengo que ver números. Aunque mi niño interior no quiera y se tramó con las matemáticas, tengo que ver mis números. Aunque no le sepas al Excel, ahí siempre tiene que estar la respuesta, ¿no? Entender dónde estás, saber cuáles son tus ingresos, cuáles son tus gastos y a partir de eso, ¿qué deudas tienes, no? Y, pues, tal cual, empezar a enumerarlas y decir, a ver, ¿cuánto estoy pagando de eso? Y con esa regla que te decía, ¿no? Saber si estás destinando más del 30%. Y las soluciones, pues, siempre son muchas. Siempre puede haber una reestructura del crédito. Puedes ir con tu acreedor y decir, ¿sabes qué? Vamos a reestructurar el crédito, pásamelo a más años, la tasa. Se puede negociar con la gente que le debes. Se puede negociar, ¿no? O sea, con un banco vas y... Siempre tienes que estar al corriente y decir, a ver, ahorita te debo dos años, ¿sabes qué? Pásamelo a cuatro años. Siempre se puede, ¿no? Y hay bancos que jalan y hay bancos que no jalan. Exactamente, ¿no? Y ahí es donde valdría la pena ver si igual me cambio de banco. Sí. Porque te estoy diciendo que no puedo. Estoy a tiempo. Exactamente. Pero te estoy diciendo que no puedo. Necesito una reestructura. Sí. Me dices que no. Perfecto. Entonces, ahí sí me puedo ir a otro banco. Exactamente. Que me ofrece mejores condiciones. Exactamente. Y otra solución es la consolidación. Bien lo decías, ¿no? A ver, tengo cinco tarjetas de crédito. Voy a sacar un crédito con una tasa más baja. Eso es importante. Y con eso, pues, bueno, ya logras tener una sola deuda en lugar de cinco distintas, en donde pagas aquí los lunes, aquí los martes y aquí los viernes, ¿no? Entonces, la consolidación, esa es otra. Y si la gente ya no está pudiendo pagar, siempre está la reparación del crédito, que es lo que hacemos en Google Bravo, que es consolidar las deudas en un solo pago, pero logrando reducir descuentos en esa deuda. O sea, ustedes buscan el cómo sí. Exactamente. Cómo sí. Y lo que me suena es que actúan como compañeros de un problema. Exacto. No, como asesores y compañeros versus el banco contra mí. Y lo que decimos es, creen ti. Ese es como nuestro eslogan, nuestro lema, ¿no? Es decir, nosotros creemos en las personas en que sí quieren salir de deudas, pero no pueden pagar. Entonces, nosotros los ayudamos con este programa. Y el creen ti también va en el sentido de que les vamos a poder prestar a esas personas al momento que ya veamos ese comportamiento positivo, ya les damos un crédito, liquidamos lo que les falta de sus deudas, y ese crédito ya empieza otra vez a reportar positivo. Pero no prestan con los ojos cerrados. Exactamente. Quieres ver un comportamiento de ahorro primero. Y a ver, demuéstrame que puedes ahorrar cierto dinero. O sea, gánate mi confianza. O sea, amigos, socios, socias, la única gente que nos va a prestar sin ver nuestro comportamiento y te va a prestar no importa cómo, sale muy caro. Muy caro. Al ratito vamos a hacer un testimonial de una persona que con go bravo está saliendo de su deuda, pero dice que hasta la tenían amenazada. O sea, porque sabe dónde vive, sabe dónde están sus hijos. Y hay gente que se dedica a eso. Y la gente que toma esos préstamos es la que menos educación financiera tiene. Y es la que acaba sufriendo. ¿Te ha tocado algún caso en terapia, Audrey, de deudas así? No, fíjate que no. O sea, de ese grado como de amenaza. Pero bueno, o sea, ¿qué mayor prueba de amenaza a tu propia integridad que el pensamiento redundante de la fantasía de lo que puede pasar si no terminas pagando esa deuda? Claro. Eso termina con la vida de una persona. O sea, inclusive se han escuchado historias sobre suicidio por una deuda muy grande. Sí. Porque por la vergüenza, por la culpa, por el no enfrentar esa conversación con la pareja, quizás, sobre los problemas económicos que hay. Hay inclusive, que esto sí lo he escuchado, ¿no? O sea, temas de dinero que no se hablan entre parejas y entonces el otro se está mordiendo las uñas, pero entonces la mujer no sabe qué es lo que está pasando porque necesitan llevar como ese estatus de vida. Y mantener algo así es sumamente fuerte. Entonces, ¿qué pasa? Acaba con la estabilidad emocional de esa persona y por consiguiente los vínculos afectivos empiezan a afectarse a todos. La relación de pareja, la familia, los hijos. Es hasta crear como una fantasía, una burbuja en donde todo está bien, pero que al final, por tratar de crear esa burbuja, es algo como contraproducente porque terminas yéndote de boca con todos los demás. Ahora, José, volviendo al tema de los negocios, de los que emprenden y se lanzan por su lado, yo no conozco a nadie, y me incluyo, que haya querido emprender y no se haya roto la carita. O sea, que no hayas perdido tu dinero, que no te hayan robado, que no te hayas equivocado y el producto no se vendió, el tiempo cambió. Pero reinventarte, o sea, decir, la regué, no puedo vivir en esta colonia, en esta casa, con este carro, no está dando. Reinventarte y meter reversa para sanear es algo inteligente. Sí, por supuesto. Bueno, a mí me pasó, ¿no? Con mis primeros emprendimientos, cuando llegó la pandemia, pues todos se cerraron. Y entonces, pues de estar ganando muy buen dinero, de pronto, cero, ¿no? Entonces, sí tomar esta disciplina, pues quizás regresar a casa de mis papás, ¿no? Volver a reordenar toda mi vida y vivir con un... muy frugalmente, o sea, con muy poco dinero. O con un rooming para que no le caigas a los pobres papás ahí, ¿no? Sí. Y de esta manera empezamos de nuevo, pero empezar a educarnos, el tener mucha claridad en decir, ok, si voy a volver a reinventarme, si voy a volver a empezar, pues ahora hacerlo mucho más consciente, ¿no? De no me voy a endeudar más, no voy a tomar nuevos créditos, o hasta tratar de hacer algo muy grande. O sea, madurar. Sí, exacto. Madurar. Una persona madura dice, pues fue mi adolescencia financiera, la regué, me metí en problemas, a todos los millonarios del mundo les ha pasado, pero sí tengo que meter reversa, porque si no quiero aceptar mi realidad y quiero seguir vistiéndome como he visto y manejando el carro que manejo y en la casa, en la colonia donde vivo, o sea, no estoy dispuesto a cambiar, no voy a poder reinventarme, ¿no, Audrey? No, hay que hacer conciencia de en dónde estamos parados, y más que la realidad es la verdad, ¿saben? Porque la realidad puede ser subjetiva para todos, pero cuando tú aterrizas la verdad de tu situación, por lo que estás experimentando, entonces ahí comienzan a salir como soluciones, pasos que tomar, algo que sucede fisiológicamente, biológicamente en nuestro cuerpo es que como estamos tan estresados por salir de la deuda, esto se convierte en un estrés crónico y sabemos que hay un estrés que es positivo, ¿no? Que no sirve para resolver cosas, para huir, etcétera, pero imagínense todo el tiempo estar en modo huida. Claro. O sea, ¿qué pasa? La ansiedad que generas no te ayuda a resolver, porque entonces no está funcionando bien ni el hipocampo, ni los lóbulos prefrontales, que son los encargados justamente como de toma de decisiones. La creatividad. La creatividad. Y entonces ahí pues imagínense ahí el cerebro que es o grullero, ¿cómo vas a tomar una buena decisión si no le estás bajando todos esos niveles para que haya un equilibrio interno? Entonces, es asesoría. El sueño también, por ejemplo. Claro, es asesoría financiera, asesoría médica, asesoría psicológica, para trabajar integralmente en ti. Puedo ir con alguien como Go Bravo, por ejemplo, pero es bueno ir a terapia, es bueno sanar mi niño interior, es integralmente trabajar el problema, no somos un pedazo, no soy mis números nada más, soy un ser humano integral que tiene una cantidad de necesidades y revisar cómo va mi vida, no dónde estoy. Fíjate, ¿alguna vez les ha pasado que van a algún lugar nuevo por primera vez? Y que no sea con el tema de todos los programas que hay ahorita para encontrar una dirección, ya sea Google Maps y todo eso. Entonces, voy preguntándome, voy fijando por dónde está el camino, pero si me pierdo, entonces entra una angustia, una desesperación, no sé qué hacer. Pero si me meto entonces a la aplicación y ya tengo un panorama del mapa, ¡ah, regresa! Y me da opciones. Y me da opciones. ¿Por qué ruta te quieres ir? Por la derecha, por la izquierda. Así pasa con nuestro cerebro. Es agarra tu libretita y ponte a hacer tu mapita mental y tal cual, de cuáles son las opciones. Voy a terapia, pero entonces voy con GoBravo y me asesoro financieramente, etc. Toda la ayuda es viable. Nos vamos a despedir de Telefórmula. GoBravo, ¿dónde encontramos a GoBravo, Luis Lucido? ¿Dónde te encontramos a ti para aprender más? Claro, pues nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Estamos como GoBravo México. Contarles que también, digo, somos una compañía que ya están más de seis países de Latinoamérica y Europa. Deudas no son exclusivas en los mexicanos. Y, pues, bueno, nos pueden encontrar en BarabóMéxico.com. Perfectamente. José Mejía, ¿dónde te encontramos en redes sociales para seguirte, amigo? En las redes sociales me encuentran como arrobajoseomejiamx y mi libro lo encuentran en cualquier sucursal de Gandhi también. Perfecto, en Gandhi. Muy bien, me encanta ese lugar. Audrey Vera, ¿dónde te encontramos, amiga? En Audrey Psicóloga, en Instagram, en TikTok, audreyvera.com.mx. Y ahí la van a ver celebrando justamente su nueva vida. Porque justamente se reinventó. YOLO. Aldo Sánchez, Ciudad de México. Dice, a mí nunca me gustaron las tarjetas, las deudas. Siempre pago mis tarjetas a tiempo. Te felicito, Aldo Sánchez. Gracias. Javier Martínez, Ciudad de México. Dice, afortunadamente ya no estoy endeudado, pero sí he vivido endeudado y es muy angustiante. Javier, qué bueno que te reinventaste y qué bueno que lo estás haciendo. Y ojalá que este programa inspira a mucha más gente a salir de deudas, a reinventarse. Se quedan con Maximo Tsaid y en Ciudad de México regresamos después de una pausa.